El Colegio Menor Belgrano Buenas noches. Tenemos para recordar para el día 20 de junio, pero de 1958, cuando se funda el Colegio Menor Belgrano como primer establecimiento de nivel medio de Cipolletti. En 1962, en San Antonio Oeste, se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Río Negro en los edificios adoptados de la ex Casa Lausen. En el año 2005, en la localidad de Los Menucos, se inaugura el Boulevard de la Avenida Neuquén, 10 cuadras de alumbrado público sobre la calle Río Negro y el centro comunitario del barrio La Bomba. En el año 2009, se habilita la Oficina Consular Brasileña en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El mismo año, en la localidad de Los Menucos, se inaugura un mástil de 25 metros de altura en la Rotonda de Acceso. Nos volveremos a encontrar en el día de mañana. La Oficina Consular Brasileña 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 La Oficina Consular Brasileña